Lógicamente hoy vamos a aprovechar algunos materiales que tenemos en nuestra casa para hacer los semilleritos. Ya les voy a mostrar cómo los llevamos. Acá, en esta caneca de pintura, tenemos un semillero de cebolla. Quítese Marco, Max. Permiso. Aquí tenemos cebolla, ya están haciendo. Aquí está cebolla puerro y esta cebolla común. Esta cebolla de búlbola, que se le llama cebolla cabezona. Y aquí tenemos lechuga. Entonces ya cuando las maticas estén grandecitas, ya las llevamos para la huerta. Lo estamos haciendo así porque nos ha funcionado más, porque podemos controlar más las maticas. Hoy voy a utilizar una caja de leche, de esa donde viene la leche, un tarro de la mantequilla y unos vasos de helado para hacer los semilleros. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerle huequitos para que cuando se moje no se vaya a charcar el agua. Luego le vamos a poner tierra. Por aquí tenía la palita. Esta tierrita de acá es tierra fértil. Veamos que esto ya lo tenemos. Es muy fácil. Lo que pasa es que a veces uno se enrieda y quiere hacer todo fino y todo con cosas que comprar. Y todo está ahí en la casa, todo lo tenemos. Que esto normalmente decimos que es basura. Pero no todo lo podemos aprovechar. Ya les voy a mostrar qué vamos a sembrar hoy. Porque todos los días se come. Debemos sembrar por lo menos una vez cada ocho días. Cada ocho días estamos sembrando. Hoy vamos a sembrar brócoli, pero solamente voy a sembrar medio paquetico. La mitad, porque es mucho y después se nos pierden las maticas. Vamos a sembrar cebolla puerro. Vamos a sembrar cebolla de la cabezona. Vamos a sembrar remolacha. Y vamos a sembrar acelga. Tengo seis, a ver si tengo seis tarros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis apenas. Entonces vamos a llenar los todos de tierrita. Ahorita la aplanamos bien para que le quitamos todas las piedras y todo lo que tenga. Listo. Entonces ahora sí vamos a organizarlas por acá. Una por una. Esta le voy a quitar. Que no quede con nada. Ahí estuvo. Tenemos dos. Los que más nos sirven son las cajas de leche, porque son más grandes, pero pues no teníamos más porque no hemos comprado casi leche. Porque pues todo afortunadamente se produce en la granja, entonces pues no es tan urgente comprar. Veanlos por acá. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con la acelga. Ay, pero veo un problema. Me va a tocar sembrar todo, porque después como marco. Esta es la semilla de acelga. Entonces voy a sembrarlas todas. Acá. Vamos a ponerlas ahí. No, me va a tocar usar dos. Voy a usar dos porque salen muchas maticas. Y usemos una de estas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar tierrita de esta así bien finita y tapamos las maticas. Una capita bien finita, solo que queden medio tapaditas. Aquí la ventaja es que como tiene una polisombra, entonces los bichos no se las van a venir a comer. A ver, porque decía que las tenía que sembrar todas, porque me toca marcarlas, ponerle los de qué son. Porque pues yo no soy, no, después no me acuerdo qué sembré, entonces me toca dejarlos ahí. Digamos que estos dos de acá ya sé qué son, son esos. Entonces ahora voy a sembrar otros dos aquí. Aquí echemosle a la remolacha, a ver cómo nos va con la remolacha. A ver las semillitas de remolacha. Vean cómo son, son muy parecidas. Entonces igual, voy a ponerle acá. Voy a usar, permiso Marco. Estamos aquí mostrándoles a los amigos de Lógicamente. Tenemos dos, igual. Voy a buscar tierrita de esta. Yo estaba comprando las maticas. Las estábamos comprando, pero me puse a analizar, nos pusimos a analizar que nosotros las podemos hacer. Pues las matas son baratas realmente, pero más barato es hacer uno mismo el semillero. Un sobrecito de estos vale dos mil pesos. Acá en Colombia vale dos mil. Y pues las maticas son como a trescientos pesos. Entonces con lo que compra uno un sobre, que le van a salir hartísimas matas, pues no compra sino como cinco o seis maticas. Entonces por eso decidimos empezar a hacer los semilleros. Esta es la cebolla. Esta es de la misma que tenemos allá. Estas semillas sí son chiquiticas. Estas sí casi no se ven. Entonces vamos a sembrarla acá. Ya que había sembrado, parece que sí. No, no, no. No. Si uno quiere esto lo puede hacer con un colador. Aquí hice una zaranda para servir la tierra. Pero pues como es poquito no, no lo vamos a usar. Entonces ya tenemos, por aquí sembramos la cebolla. Esta es la cebolla. Esta es la cebolla. Me toca marcarla, buscar un palito. Voy a ponerla ahí. Bueno, nos quedó una de brócoli y una de puerro. ¿Cuál sembramos? ¿Cuál sembramos? Ustedes que me recomiendan para sembrar la de brócoli. Vamos a ver cómo son las semillitas de brócoli. Estas son las de brócoli. Vamos a sembrarlas en este que es el que nos quedó. Estas son las de brócoli. Nos quedó, nos quedó una. Pero esas les voy a buscar en qué sembrarlas y listo. Eso era lo que les quería mostrar hoy. Cómo podíamos hacer un semillero fácil. Y funciona porque acá ya tenemos, en esta ya tenemos las semillero de cebollas. Y aquí tenemos lechuga. Y todas las maticas que sembramos aquí nacen. Les voy a mostrar rápido, rápido el que es. Esta es una mata de batata. Ah, no, batata es esta. Esta es una mata de batata. Esto es batata, una amarilla, que es dulcecita, que parece, parece arracacha. Estas son de rosa. Todas las maticas de rosas ya están, están prendiditas, ya están nacidas. Por aquí hay unas maticas. Esta es uchuva. Esto es de jardín. Por aquí hay una de yacone. Y estas de acá son de eugenias, para hacer una cerca viva. Ya están empezando a nacer. Por aquí, a ver dónde hay una. Esta no. Esta es de acá. Ya empezaron a nacer. Entonces, amigos de Lógicamente, nos vemos en otra próxima oportunidad, haciendo cositas de la granja. No olviden que todos podemos ser parte de la solución y no parte del problema, que todos podemos ayudar a completar nuestro medio ambiente. Cualquier comentario lo pueden dejar. Suscribirse también a nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y sobre todo, vamos a seguir viviendo felices y viviendo lógicamente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.